Yo no le tengo miedo a la locura, nunca le he tenido miedo a la locura, a la locura de transitar en la ficción y en la realidad. Le tengo miedo a la locura real, por eso no consumo drogas duras, porque siempre siento que mi tornillo está a punto de caerse y que nada más falta un golpecito para que se vaya del todo. Pero transitar en ese antes, o sea, en esa especie de locura, no me da nada de miedo. De hecho, me divierte mucho. Quizá le da miedo a los que me rodean, más que a mí, pero... O sea, te han dicho de pronto, no, no, a ver, Ilse, o sea, salte de ahí, o sea, no estás siendo Ilse, estás siendo este personaje, o sea... Sí, y me da mucha risa. Ok, de acuerdo. Sí, me da risa, me divierte y me parece fascinante que esas cosas pasen sin intención.